Se aprobó finalmente la nueva tarifa del servicio de taxi. Recuerden ustedes que los choferes ayer estaban reclamando porque también necesitan su incremento salarial más allá del aumento particular que puedan tener los choferes de taxi. Bueno, 20,37 es el incremento que seguramente quedó aprobado por mayoría y que se va a oficializar la próxima semana. Como pasa habitualmente con mucha discusión en el Consejo de Durante, particularmente por el tema de que fue sobre tabla. Esto es cuando ingresa inmediatamente en el día de la fecha y se analiza allí en la sesión y no va a comisión, por ejemplo, de servicios públicos. Incluso, fíjense en ustedes, ese era el argumento de la oposición. Lo aprobaron con mayoría, pero justa porque el concejal Negri no lo aprobó. Dijo que era necesario rediscutir más allá que entendía la suba de los costos. Era discutirlo en la comisión para ver los alcances de ese incremento y no así de tabla directamente. Por eso, 23,87% será el nuevo incremento de los taxis. Y ha dado un porcentaje del 20% con 37% más a partir de, va a regir esto, a partir que se sancione la presente ordenanza. El taxis diurna queda 48,63 la baja de bandera y la nocturna 55,92. El remis queda 49,35 la diurna, la baja de bandera y la nocturna 56,75. De acompañar esta suba, sabiendo que no ha sido una tabla polinómica debatida en comisión, sino ha sido propuesta por el Ejecutivo con todos los representantes del sector de taxis, remis, todo eso que han traído un trabajo ya hecho, y solicitan la aprobación de esto porque saben que el acto inflacionario ha causado estrago en el sector de taxis, remis, porque no podrían llevar una tarea de un servicio público de pasajero, llevarlo a cabo con una tarifa tan baja. Por esa sola y sencilla razón nosotros venimos, le vamos a garantizar el voto para que ellos lo puedan subir a la tarifa. Sabemos que es muy poco también, porque tienen previsto que tienen que discutir salario más adelante, pero nosotros le vamos a acompañar porque creemos que es justo. No es suficiente lo que nosotros habíamos pedido, pero bueno, es algo, y vamos a seguir trabajando para tratar de conseguir el resto que nos falta. Necesitamos un aumento del sector del remis y del taxis también. ¿Cómo es la situación en la fuente laboral a diario en la que ustedes viven? Como gente del volante de los remis. Y es complicado porque la gente no tiene plata, los repuestos, y bueno, toda la situación económica que estamos pasando no alcanza, digamos, con la tarifa actual.